Bienvenidos amigos de Tejarano Boxing Team, al día de hoy tenemos nuestro tercer programa del torneo Puños de Cristal 2018, estamos con los ajustes de semifinales, en el caso concreto de que en esta edición tuvimos pocas chicas, algunas peleas de hoy se repetirán. No hubo otras para poder armarse en semifinales concretas, entonces la pelea se tomará como jogueo y la siguiente semana tendremos las finales, entonces ahí si ya las que pelean ahorita van a ir por el campeonato la siguiente semana, algunas, en otras si se pudo eliminar. Entonces ya hicimos pesaje, revisión médica, a continuación te dejo el rol de peleas, voy a procurar todas las peleas femeniles, dejarte como siempre lo hacemos, primer round, presentación, primer round, y si llegan al tercer round, la última mitad del tercer round, más la decisión del combate. Tenemos a Valeria Gómez de Tejarano que hoy si peleará de nuestro club, y a nuestro pequeñín César Pérez también, entonces vamos por el rol de peleas a continuación. Atención por favor, entrenadores y deportistas, tenemos el rol de peleas, recuerden siempre el primer nombre, el primer nombre es Esquina Roja, por favor. Serán 14 peleas femeniles, la primera que la pusimos como pelea cero es exhibición, bien, en esta primera pelea cero, en la Esquina Roja del Club Villagán, Blanca Medina, contra Regina Hernández de Club Peñitas, pelea número uno, en hasta 51 kilogramos, Sofía de la Cruz de Hidalgo, contra Leslie Miranda de Club Maromas, pelea número dos, en hasta 52 kilogramos, Tonia Herrera de Club Chamizal, contra Wanda Guzmán de Club Álvarez, pelea número tres, hasta 53 kilogramos, Saray Hernández de Club Pinguino, contra Venus Olvera de Buclux Box, pelea número cuatro, en infantil menor, hasta 54 kilogramos, Valeria Gómez de Club Bejarano, contra Elena González de Ramos Box, pelea número cinco, infantil mayor, hasta 57 kilogramos, América Ramírez de Club Turdo, contra Julier Osorio de Club Márquez, pelea número seis, hasta 46 kilogramos, infantil menor, Gabriela Férez de Club Pinguino, contra Carla Hernández de Ramos Box, pelea número siete, categoría Elite, hasta 54 kilogramos, Jessica Valencia de Club Álvarez, contra Dolores Velasco de Club Romanza, pelea número ocho, hasta 63 kilogramos, Paloma Ramírez de Club Surdo, contra Lucilín González de Ramos Box, pelea número nueve, Julier Menor, en hasta 54 kilogramos, Saray Hernández de Club Mendoza, contra Danara Guzmán de Club Álvarez, pelea número diez, Elite, hasta 51 kilogramos, Lidia González de Club Tumino, contra Kenia Cerda de Club Tranqui, pelea número once, Elite, hasta 51 kilogramos, Fernanda Ramírez de Club Mendoza, contra Daniela Noriega de Ramos Box, pelea número doce, en Juvenil Mayor, hasta 57 kilogramos, Metzli Álvarez de Club Franqui, contra Teresa Chávez de Club Álvarez, pelea número trece, Elín, hasta 60 kilogramos, Mónica Correa de Club Pinguino, contra Brenda García de Club Carreño, pelea número catorce, hasta 64 kilogramos, hasta 64 kilogramos, Frida Conde de Búbubo contra Andrea García de Nath, Santa María. Siguientes peleas, todos combates, varoniles, pelea número quince, siete, ocho años, hasta 28 kilogramos, César Pérez, de Club Benjarano, contra Evan Tapia, de Club Búbubo. Bienvenidos a la tercera jornada del torneo Puños de Cristal, tercera edición, 2018. En esta ocasión, agradeciendo a las autoridades del Deportivo, que nos permiten llevar a cabo este torneo, tenemos en la tercera número cero, extensión, en la esquina roja del Club Villarán, Blanca Medina. En la esquina azul del Club Penitas, Regina Hernández. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos en la mitad! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Una vuelta! ¡Vamos! ¡Nada más no te vienes! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡No golpeas! ¡Venga, mami! ¡Esto! ¡Otra vez! ¡Venga, Elena! ¡Otra vez, señor! ¡Viene! ¡Esto! ¡Bien! ¡Venga, mami! ¡Venga! ¡Este va a hacer más golpe! Más rápido hija, está bien así. Más rápido. Otra vez, búscale. ¡Otra vez! Más fuerte, más fuerte. ¡Venga! ¡Venga, enemita, venga! ¡Venga, pantalita, vamos! ¡De nuevo hija! ¡De nuevo hija! ¡A la esquina, mi amor! ¡A la esquina! ¡Eh! ¡Venga, fija! ¡A la esquina, que está en donde! ¡Er, fija! ¡Fija! ¡Fija! ¡A la esquina, mi amor! ¡Fija! ¡Er, fija! 10 segundos. ¡10 segundos! ¡E社, fija! ¡E社, fija! ¡E社, fija! ¡Vamos, Terenas! ¡Vamos, Terenas! ¡Vamos, Terenas! ¡Vamos, Terenas! ¡Vamos, Terenas! ¡Vamos, Terenas! ¡Más golpes! ¡Bien parada! ¡Primero! ¡Primero! ¡Vamos! ¡Vamos, Terenas! ¡Vamos, Terenas! ¡Otra vez! ¡Otra vez, mamita! ¡Otra vez! ¡De nuevo, de nuevo, de nuevo! ¡Vamos, Terenas! ¡Vamos, Terenas! ¡Bien hecho! ¡Vamos, Terenas! ¡Vamos, Terenas! ¡Vamos, Terenas! ¡Vamos, Terenas! No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.